Te vi con él y eras toda una extraña No era tu risa ni tu manera de hablar Te vi con él y casi no te conozco Qué diferente de la mujer que yo amé Te vi con él y pasaron tan cerca Que pude ver nubes bajo tus pies Te vi con él y casi no te conozco Estás distinta, eras otra mujer Eras el viento, eras el sol Una semilla que llegó a ser el fruto más jugoso de mi huerto Eras el sueño que me dio, una sonrisa, era sabor Eras todo eso antes de verte ayer con él Te vi con él y eras toda una extraña No era tu risa ni tu manera de hablar Te vi con él y casi no te conozco Qué diferente de la mujer que yo amé Te vi con él, te vi con él Te vi con él, te vi con él Estás distinta a la mujer que yo amé Eras el viento, eras el sol Una semilla que llegó a ser el fruto más jugoso de mi huerto Eras el sueño que me dio, una sonrisa, eras amor Eras todo eso antes de verte ayer con él Te vi con él y eras toda una extraña No era tu risa ni tu manera de hablar Te vi con él y casi no te conozco Qué diferente de la mujer que yo amé Te vi con él, te vi con él, te vi con él, te vi con él Estás distinta a la mujer que yo amé